hola gente linda de youtube como están espero que estén muy bien el día y me encuentro con este hermoso mercedes ben 16 34 38 perdón muy lindo chasis acoplado acoplado marca sol y brusa es el acoplado del 113 que se va a liberar dentro de poco el camiones de duck nos encontramos en la ciudad de guay guay chú estamos en la empresa cruz del sur a punto de cargar y vamos con destino hasta ahora te al puerto son 33 toneladas de arroz así que vamos a ir saliendo y 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 vamos saliendo despacio de la ciudad gente recuerden si les gustan los vídeos no olviden de suscribirse activar la campanita dejar ese like y y y y y y ah i y Andan muy lindos S38 ¡Gracias! ¡Gracias! La carga que tenemos es destino al puerto de Zárate, así que vamos a ir apurándonos, a ver si llegamos de día. ¡Gracias! 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 Vamos a jugar un poquito con el horario gente, por eso es que vamos un poquito rápido. ¡Gracias! 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 Bueno llegando el peaje Están las barreras levantadas Así que vamos a pasar nomás Hay que tener cuidado con esta rotonda Media complicada En el sentido que Mucho tráfico Ya está La ubicación de la Laserbares Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que si les gustó el video no olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar ese like y nos vemos pronto.